Me merenaste el silencio, se fue mi héroe detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Pero después se me sufrió, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra saltarte, no te perdono ni quiero Nada más de ti, ya que tu recuerdo haré No voy a caer, otra vez llegaste tarde Y no es cuestión de egoísmo, no fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo, correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo, y no hay manera de fallar si das como te di Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra sacarte, no te perdono ni quiero Nada más de ti, ya que tu recuerdo haré No voy a caer, no voy a caer, otra vez llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien en su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el fuego Tu disparaste primero Ni se te ocurra sacarte, no te perdono ni quiero Nada más de ti, ya que tu recuerdo haré No voy a caer, otra vez llegaste tarde 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 Gracias por ver el video